El Caño acompañando distintas organizaciones de trabajadores que han quedado despedidos hace ya un largo tiempo. Así es, hay compañeros de Megaflex, una empresa muy importante aquí en la zona sur, en Bursaco, donde los trabajadores están luchando por su reincorporación. Hay 16 trabajadores que fueron despedidos con muchos años de antigüedad, que tienen muchas consecuencias y secuelas en sus cuerpos. La justicia tiene un fallo favorable por su reinstalación. La justicia le está ordenando a la empresa que los tiene que reincorporar, que sus despidos son ilegales. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no los reincorporan? No aduce absolutamente nada, ningún argumento. Simplemente incumple el fallo de la justicia de reincorporación de los trabajadores. Frente a eso, bueno, la exigencia de los trabajadores es que el gobierno intervenga para que realmente puedan reincorporarlo. Imaginate que para muchos compañeros y compañeras que han trabajado tanto tiempo... ¿Han trabajado en pandemia? Han trabajado en pandemia y que además tienen 3, 4 hijos con la inflación. Y además vos sabés que la situación es muy difícil, ¿no? Más allá de... ellos no quieren una indemnización que en poco tiempo ya no les sirve para poder sostener a su familia. ¿Quieren el trabajo? Exactamente, ellos quieren el trabajo. Lo mismo los trabajadores de EMA, que es una tercerizada de Sur, que han sido despedidos también hace tiempo y están reclamando. Trabajadores de Garbarino y los trabajadores también de GPS que, bueno, están reclamando por aumento de salario. ¿Cuál es la idea? ¿Atravesar el puente? ¿Cortarlo? ¿Permanecer? Nosotros estamos acompañando y vamos a acompañar la decisión de los trabajadores. Por ahora ellos han decidido estar acá. Así que los vamos a acompañar como hacemos siempre con todas las luchas. Gracias.